Sí, hola, hola a vos, un abrazo a todos ahí en la mesa que me han apoyado a lo largo de todo este recorrido que como decías fue largo, esos seis años que bueno, pasé por muchas etapas distintas y sí, pienso que es esperanzador porque siempre hablamos de lo dificultoso que es conseguir justicia lo duro que es el sistema, lo difícil que es atravesarlo, lo sola que una vez se siente y creo que para muchas personas las que se atrevieron a hablar en el 2018 después de esa conferencia y las que todavía hoy no pueden poner en palabras lo que están viviendo, lo que vivieron este fallo es un poco de esperanza, un poco saca la sensación de impunidad y porque me parece que deja en evidencia también lo poco preparada que está la justicia para tratar este tipo de casos, ¿no? Creo que lo más difícil que te tocó enfrentar tiene que ver con eso, tiene que ver con una justicia totalmente obsoleta con temas de diversidad y género. Sin dudas, el fallo de primera instancia es un fallo violentísimo porque como bien lo comunicamos en su momento, reconocía prácticamente todos los abusos pero hablaba de la prescripción, de cómo ese tipo de delito en ese momento por la ley que regía en Brasil no estaba considerado violación, abuso sexual y fue muy desgarrador ver que la propia justicia decía sí, sí pero no y la verdad es que este fallo en segunda instancia en una cámara más alta con más jueces, ¿no? Poniéndose de acuerdo para decidir una sentencia no solo uno, sino en este caso ya tres jueces, dos de ellos con un voto que mira al derecho internacional, que mira a las convenciones de Belendo para que nombramos tanto que justo ahora cumple 30 años que son, por ahí, tecnicismos que en el cotidiano no tenemos ni idea pero que a la hora de enfrentarnos con el sistema de administración de justicia son herramientas que están ahí para ayornar lo que como sociedad entendimos porque no se puede juzgar un caso del mismo modo que se juzgaba hace 50, 60, 100 años y sobre todo sin la información, también sin la información porque me parece que lo que sucedió en estos últimos años y sobre todo con este gran movimiento que tuvo que ver con el Michu y con los grandes movimientos feministas es con esta posibilidad que tienen las víctimas de hablar que antes ni siquiera sucedía o no se lo planteaba me parece que uno de los hallazgos más importantes que tuvo el feminismo en estos últimos 15 años tiene que ver con la palabra de las víctimas de las mujeres que se animaron a hablar porque antes te obligaban a callarte o en general siempre era esconder debajo de la alfombra y me parece que eso fue lo más grosso de lo que sucedió porque no dejemos de decir que también no es menor el tiempo en que se toma cada persona, cada víctima a la hora de hablar cada uno tiene sus tiempos y lo hemos visto creo que hay muchísima información ya en estos últimos años que demuestra eso, que no todo el mundo habla cuando le sucede a veces pasan años y eso no puede prescribir No, bueno, la gran mayoría de las personas por eso es tan importante que la justicia mire lo que se va avanzando también en términos de conocimiento por parte de la ciencia, la psicología entonces si está demostrado que las víctimas tardamos mucho tiempo en poder poner en palabras por un sinfín de factores como es el miedo, como es la vergüenza, como es la sensación de culpa muchas veces porque ni siquiera puede, digo, un niño, una niña, un adolescente no puede a veces ni siquiera configurar que lo que sucedió es un delito Exacto, entonces la importancia de la maduración yo me imagino la niña de 16 años que sufrió ese abuso teniendo que enfrentar todo lo que enfrenté yo desde mis 26 años hasta hoy la verdad es que a mí no me hubiera dado del cuerpo a esa tiba de 16 años no le hubiera dado del cuerpo Porque comparando el espantoso episodio que viviste en Nicaragua con él en esa habitación y todo lo que te sucedió también después de que se expuso ese video que creo que fueron de las cosas más fuertes que vimos en la televisión en los últimos años ¿Qué fue lo peor? Porque yo lo pongo al mismo nivel todo lo que te sucedió después de exponer ese video Yo creo que forjó en mí una fortaleza todo, sin dudas el hecho que me dejó en un lugar de mucha angustia durante muchos años y con tristeza, con depresión sin esperanza, sin esperanza de futuro muchas veces era muy difícil para mí desde mi 16 hasta que lo pude poner en palabras imaginarme un futuro feliz y después vino, primero vino mucho amor después de esa conferencia que vos nombrás vino una ola que yo no me imaginaba de gente apoyándome de gente pudiendo poner en palabras y agradeciéndome por lo que había hecho porque los ayudaba en sus historias personales entonces primero vino esa bocanada como de aire que yo no me hubiera imaginado y después tampoco me hubiera imaginado el nivel de odio que se despertó la cantidad de operaciones, de difamaciones de cosas que se dijeron que son todas mentiras que nunca tenían ninguna prueba o que las pruebas que inventaban eran falsificadas diciendo que era una ladrona que lo hacía por plata cuando nunca hice siquiera una demanda civil que querías prensa que quería prensa, que quería fama que robaba al Estado cosas de las que nunca encontraron una sola prueba pero bueno, yo nunca me hubiera imaginado que me iban a tirar con misiles tan pesados como si yo fuese como si yo me hubiese metido a jugar en un barro prácticamente político cuando la verdad es que mi denuncia lo único que tenía es claro que tiene un componente político pero que no es partidario que es de lo social, que es del movimiento que como vos decís el gran movimiento de mujeres es el que a mí me permitió animarme a hablar porque también me dio un contexto en el que me dejé de sentir sola dejé de sentir que iba a ser yo con mi voz diciendo bueno, a mí me pasó esto de repente eran un montón de mujeres pero si este fallo queda firme le va a cambiar la vida a millones de mujeres latinoamericanas claramente este fallo va a ser muy importante para todas porque la justicia por primera vez tiene una perspectiva de género totalmente distinta o diferente a la que estábamos habituados sobre todo con temas Sí, la repercusión que está la repercusión que está habiendo a nivel internacional hoy hablaba con compañeras de diferentes organizaciones de ONGs que laburan a nivel internacional que litigan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todas muy conmovidas porque sí, es un precedente y además tiene la particularidad de que al ser un caso público al ser actores reconocidos los que estamos involucrados en esto por ahí, no solamente en Argentina sino a nivel internacional sobre todo en América Latina tiene un impacto porque muchas personas se ven reflejadas muchas pibas de otras partes del mundo que lamentablemente ahí es cuando decís cómo la justicia no se va a hacer eco de lo que pasa a nivel social si somos tantas las que podemos identificar la misma sintomatología el mismo miedo a la hora de ponerlo en palabras es que eso quedó en evidencia la verdad que después en estos seis años si uno puede analizar todo lo que te sucedió tiene que ver con eso es como que te estarían avisando no hablen porque te va a pasar esto porque siempre se pone en duda la palabra de la víctima y algo que yo decía al principio del programa también es cómo desde los medios de comunicación se juzga se juzga si no tenías la voz quebrada si no lloraste lo suficiente si no tuviste acongojada entonces hay algo que de verdad debemos modificar a la hora de plantear temas de abuso en la televisión argentina pero la verdad que siento que esto es algo muy importante muy importante que le va a cambiar la vida a millones y millones de mujeres en nuestro país y en toda Latinoamérica como lo decía porque claramente hay algo que muchas guardamos muchas muchas mujeres hemos atravesado diferentes tipos de violencias y esto de verdad siento que cambia para siempre este paradigma del abuso deshonesto sobre todo en los hogares quería preguntar vamos a empezar con José ah sí hola Telma acá José Pouzo se saluda bueno ayer claramente todas nos emocionamos con este fallo y creo que ninguna lo esperaba que hemos tenido oportunidad de hablar con Telma cuando fue el fallo de primera instancia no creíamos que esto podía suceder y esto que decía Flor respecto a esto que marca un precedente por supuesto muy importante a todas las mujeres de Latinoamérica sobre todo en esto en la relevancia del relato del testimonio de la víctima y también del tiempo de la denuncia esto es muy importante para todas porque todas nos quedamos o muchas nos quedamos sin poder hacer sí perdón creo que eso se me cortó el final José porque me quebré por eso hermosa te abrazo como no te veo te abrazo es difícil sí es muy difícil es muy difícil y sentimos que a través de de este fallo se hace justicia por todas sí porque hay algo que hemos aprendido y seguiremos aprendiendo y sobre todo de la justicia hay cosas que no pueden prescribir y el abuso y las violaciones no pueden prescribir de ninguna manera acá ahora existe el fallo Piazza que es a partir del 2015 y la verdad se tiene que modificar también hay que modificarlo tal cual porque hemos escuchado claro un montón de casos de personas que lamentablemente y por eso es importante escuchar a las víctimas porque cada uno habla cuando puede no cuando quiere entonces que te digan decir ir a la justicia y decir mira la verdad hablaste tarde ya prescribió porque el dolor sigue estando porque a vos por más que la justicia hoy por hoy le dé seis años a D'Artes o lo declare culpable el dolor va a estar siempre lo único que hace este fallo es aplacar un poco y ponerle en la cara a la gente como tomen esto es lo que necesitaban o sea no basta con la palabra de una basta que la justicia diga sí es culpable sí en cuanto a tiempo la denuncia es importante también porque muchas veces en el momento que una está siendo víctima no sabe que está siendo víctima lo reconoce después cuando tiene la información y la madurez suficiente para darse cuenta que una quizás en esa situación no reaccionó porque creía que era lo correcto no reaccionó porque tenía miedo no reaccionó porque nadie le iba a creer y no reaccionó quizás porque es lo que tenía que suceder para esos tiempos por eso es tan importante el tiempo en que una pueda denunciar que esto se modifique una vez por todas y el fallo de Telma es tan importante para todas estás en el 7 que haces que no reaccionó que no reaccionó porque no reaccionó Gracias.